¿Qué está pasando hoy en el sitio de construcción? ¿Qué sucede, muchachos? ¿Han encontrado un mapa del éxodo? Es difícil ver dónde está sin el resto del mapa. Henry, ¿recuerdas algo así de tu infancia? Bueno, si vamos a encontrar el tesoro, necesitamos ayuda. ¡Buena idea! ¡Llamemos a Supercamión! ¡Hola, Carl! ¡Buen día para tomar fotos! ¡Mira los fuegos artificiales de Supercamión! ¡A la cueva secreta! ¡Oh! 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 Edgar encontró un mapa del tesoro roto, pero nadie reconoce el lugar. Necesitamos encontrar una manera de ver Autocity desde arriba. Se parece un poco a un helicóptero. ¡Ajá! ¡Te has transformado en un dron! ¡Ajá! ¡Impresionante! ¡Ajá! ¡Esto es genial! Pronto sabremos dónde encontrar ese tesoro. ¿La escena un bosque? ¡Suscríbete! ¡Ex danejle! como el del mapa. ¡Vamos a mostrarle a Edgar y a los muchachos! ¡Aquí viene Super Camión, el dron! ¡Ha estado tomando fotos desde el cielo! ¡Miren! ¡Vamos a comparar las imágenes! ¡Y coinciden! ¡Parece que el tesoro está cerca de la playa! ¡Bueno, vamos! ¡No estamos lejos! ¡Estamos casi en el bosque secreto! ¡Oh, bueno! ¡Hemos llegado! ¡Aquí es donde se dibuja la X en el mapa antiguo! ¡Increíble! ¡Han encontrado el tesoro! ¿Qué hay adentro? ¿Mucho oro? Bueno, asegúrense de compartirlo con todos. ¡Gracias por tu ayuda, Super Drone! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Han encontrado el tesoro! 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 ¿Él conduce en el Campeonato Anual de Carreras de Autocity? ¡Wow! ¡Eso es impresionante! ¡Espero que gane! ¡Vamos, Jerry! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Solo un poco más rápido! ¿Qué fue esa explosión? ¡Jerry! ¿Qué estás haciendo? ¿Algo anda mal con tu dirección? ¡Frena, Jerry! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Será mejor que alguien llame a Super Camión! ¡Rápido! ¡Hey, Carl! ¡Tu amigo Jerry está en problemas! ¿Puedes venir a la pista y ayudarlo de inmediato? ¡Oh, oh, oh! Sí, bueno, bien, solo! ¿Un camión de carreras? ¡Gran idea, Carl! ¡Hagámoslo! ¡Gran idea, Carl! ¡Transfórmate! ¡Listo, supercamión! ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Aquí está, supercamión! ¿Puedes decirle dónde fue Jerry? ¿Hacia el lago? ¡Oh, querido! ¿No creo que Jerry pueda nadar? ¡Oh, no! ¡Él se dirige hacia el lago! ¡No te preocupes, Jerry! ¡Supercamión viene a salvarte! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Bien hecho, supercamión! ¡Salvaste la vida de Jerry! ¡Yupi! ¿Qué es eso? ¿Tienes un trofeo para supercamión? ¡Oh! 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 ¿Por ser el más rápido en el campeonato mundial de autos de carrera? ¡Wii! ¡Yujú! ¡Oh, oh! ¿Cuál es el problema? ¡Apimo! ¿Crees que Jerry merece el trofeo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué final feliz para todos! ¡Gracias, supercamión! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, bebés! ¿Se dirigen a jugar a la escuela? ¡Excelente! ¡Que se diviertan! ¡Oh, querido! ¡Hay muchas hojas, bebés! ¡No te preocupes, bebé Susy! ¡Estoy seguro de que lo resolveremos! Sí, esa es una gran idea ¡Súpercamión tendrá una solución! ¡Es un jardín encantador, Carol! Carl, los bebés te necesitan en la escuela ¿Puedes ayudar? ¡No! ¡Gracias! ¿Cómo vas a limpiar todas esas hojas? ¡Gracias! 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 ¡Karl! ¡Transformate! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Eres un gran soplador de hojas! ¡Eso hará el truco! ¡Te ves todo listo! ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Miren quién es! ¡Es Super Camión! ¡No hay necesidad de ser bebés tímidos! ¡Él está aquí para ayudar a limpiar esas hojas! ¡Puedes ver por qué te necesitamos aquí! ¡Qué desastre! ¡Retrocedan, bebés! ¡Él va a encender su soplador! ¡No hay necesidad de ser bebés tímido! ¡No hay necesidad de ser bebés tímido! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Los juegos están limpios! ¿Hay alguna manera de que puedas hacer que el patio parezca un poco más ordenado? ¡Correcto! ¡Puedes succionar también! ¡Buen trabajo! ¡Eso está mucho mejor! ¡Entonces, ¿qué vas a hacer con todas las hojas, supercamión? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy seguro de que a los bebés se les encantará jugar en la pila! ¿Quién quiere probarlo primero, bebés? ¡Lo hiciste de nuevo, supercamión! ¡Gracias! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Ethan! ¿Estás de buen humor? ¿Hoy entregas bolos? ¡Oh, Ethan! ¡Oh, Ethan! ¡Tu puerta trasera está rota! ¡Todos los bolos de bowling se han caído! ¡Suena como una sirena! ¡Es Amber! ¡Es Amber! ¡Ella debe estar en camino a una emergencia! ¡La parte trasera del camión de Amber se rompió y no hay forma de evitar todas estas bolas de bowling! ¡Será mejor llamar a supercamión! ¡Mmm! ¡Aha, Jack! ¡Aha, Jack! ¡Aha, Jack! ¡Aha, Jack! ¡Aha! ¡Pero por...! ¡Amber necesita llegar al hospital! ¡Eitan perdió un montón de bolos en la carretera! ¿Puedes ayudar? ¡Eso es genial! ¡Vámonos! ¿En qué te vas a transformar hoy, Carl? ¡Eso parece un paseo en el parque de diversiones! ¡Carl! ¡Transfórmate! ¡Wow! ¡Tienes un parachoques alrededor tuyo! ¡Impresionante, supercamión! ¡Estás listo para salvar el día! ¡Vámonos! ¡No te preocupes, Ethan! ¡Supercamión está aquí! ¡Va a despejar esos bolos para que Amber pueda pasar! ¡Sí, Amber! ¡Tenemos que apresurarnos! ¡Quédate atrás, Amber! ¡No querrás ser golpeada por estos bolos! ¡Sigue a supercamión, Amber! ¡Él está despejando el camino! ¡Puedes volver a encender tu sirena y llegar a la emergencia! ¡Nos vemos pronto, Amber! ¡Será mejor que saques el resto de esos bolos, supercamión! ¡No! ¡Cuáles son los que esperan! ¡Como no! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Todo listo! ¡Vamos ahora a entregar esos bolos, muchachos! ¡Aquí está el bowling! ¿Vas a tirar el bolo desde aquí hacia adentro? ¡Oh, oh, oh! ¡Strike! ¡Chusa! ¡Gracias por tu ayuda, Super Camión! ¡Chao a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!